Como ustedes saben, solicité a la asociación de banqueros unos nuevos protocolos. No es posible le dar filas de la gente a más de 40 grados de temperatura. De verdad, es incorrecto y es totalmente injusto. Así es que espero que los nuevos protocolos se den y que se abran nuevas sucursales porque hay mucho adulto mayor que está en pleno sol y puede dar un golpe de calor. La salud es lo más importante, así que voy a seguir tocando la puerta hasta que me la abran. No es posible que sigan así las filas en los bancos.